Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que sin proponérmelo me dio la mejor prueba a la crítica que hacía a Salvar el Fuego de Arriaga, porque aquí logra desarrollar una trama similar pero mucho más creíble. Espérenme al final para ver el por qué. Pero lo que más me gustó de esta obra es que logra despertar toda la nostalgia, haciéndome recordar a mis abuelos. Pero la chepa también se levantó. Se fue a la casa de la Violeta a preguntar por Maya, mientras sus nietos, sin comprender por qué les robaban a la abuela en un domingo, la vieron sacar el auto y se montaron en el parachoques para que los llevara desde el garaje al portón que ellos le abrieron. Se trata de la obra Este Domingo del escritor chileno José Donoso. Esta obra nos presenta una remembranza de los tiempos de los abuelos, alternado con el desarrollo actual de los hechos, despertando toda esa nostalgia y los recuerdos de su época de niñez. Y lo que más me gusta de esta obra es que logra presentarnos a los abuelos con sus tragedias, con sus historias de vida. Porque muchas veces vemos a nuestros abuelos y a nuestros parientes como personas que no tienen una vida, que giran en torno a nosotros. Y aquí nos logra transmitir toda la emoción, toda la tragedia que existe en las vidas de los abuelos. Yo no sé nada de su vida, no sé quién fue, no sé ni siquiera si habrá sido alguien, algo más que ese fantoche que llamamos la muñeca. Tal vez ahora, sentado ante mi escritorio, haga este acto de contrisión al darme cuenta de que en el momento en que mi abuelo comienza a existir en mi memoria, tenía la edad que yo tengo ahora. Y su recuerdo nace junto al de de su ancianidad y su absurdo. Me gusta, como les digo, esa mirada a los personajes, esa mirada a la existencia de nuestros abuelos, nuestros parientes, que muchas veces los vemos como una efigie, pero no alcanzamos a desenmarañar todas sus historias de vida, todas sus experiencias, que acaso son unas tragedias interesantísimas si nos ponemos a indagar en ello. Al contarnos la historia de sus abuelos, en cómo se conocieron, en cómo hicieron su vida, también nos va a hablar de la sociedad. Y quiero remarcar la asociación que se me presenta con muchísimas obras, entre ellas El nido de víboras de François Moriac, donde hay una equivalencia entre ese protagonista y el abuelo. Álvaro nunca se decidió a ir al dormitorio de la mujer y pasaron los años y todo continuó igual. Este pasaje me logró evocar la historia de Moriac porque se nos presenta cómo en algunas discusiones con nuestra pareja se pueden crear profundas heridas que quedan sin resolver y con el pasar de los tiempos, así como nos dice acá, pasan los años y esa herida no cicatriza y ese problema no se resuelve y así se van separando los caminos, se van separando los dormitorios, como dice acá, separemos dormitorios y San se acabó. Por eso es que la evocación de estas historias me parece tan clara. Y es que esta historia, al presentarnos cómo se conocieron los abuelos y también su desarrollo, nos va a mostrar que hay infidelidades, que hay otras historias alternas. Lo que también me hizo pensar en Mujer casada de Manju Kapur. Me recuerda esa historia porque normalmente en los matrimonios, cuando se toma la decisión por amor, en oposición a como se hace en Oriente, que es concertado por los padres, vamos a encontrar una historia similar en donde el abuelo, iniciando su historia de amor adolescente con la empleada de servicio, va a desarrollar sentimientos y una dinámica de vida en donde ella va a ser su confidente e incluso le va a contar que se va a casar con la otra damita, que obviamente es de mejor estatus social. En la noche, en el cuarto, le decía a la Violeta, me voy a casar con ella. No la ama, pero la va a amar. De eso está seguro porque ella tiene todo para amarla y representa lo mejor, el punto más alto de su mundo. Y es que en esta historia, aparte de presentárselos las dinámicas de los matrimonios en una sociedad burguesa de Latinoamérica, también nos va a presentar la hipocresía que nuestra sociedad representa, en donde no seguimos nuestros sentimientos, sino también vemos el estatus social. Y por eso ellos dos tienen sus amoríos de forma clandestina y ante la sociedad presentan toda su hipocresía revelándose distintos, incluso la señora del servicio, como nos dice acá. Y me volvía loca ese verano pensando en él todo el tiempo sola en la cama, aquí en la ciudad. Me volvía loca. Hasta que lo encontré a usted, pues, don Alvarito. Y cuando usted me toca y me hace de todo, pienso en él. Usted es él, el guaso marín. Y entonces, cuando voy al campo, puedo resistirme y hacerme la santa. Y él me cree y me escribe y me espera para que nos casemos. Porque de otra manera, él no va a querer casarse conmigo. Me gusta que él desenmaraña todas las historias de estos personajes, este como cuarteto de amor que se nos presenta, mostrando toda la hipocresía que hay en la sociedad. Un cuarteto de amor, porque así como el abuelo tiene amoríos clandestinos con la señora del servicio, lo que también me recuerda a la obra de Delibes, La Hoja Roja, vamos a tener también los amoríos de la abuela con un preso. Y aquí es donde se relaciona con la obra Salvar el fuego de Arriaga, porque nos va a presentar cómo se construye ese amor, explicándonos las bases psicológicas. Todo eso que resulta mucho mejor manejado que la obra de Arriaga. Espero que la lean, comparen y me digan si no es así. Lo digo porque la forma como empieza a desarrollar la historia es mucho más creíble. Y explicándonos la psicología de los personajes, muestra la enfermedad psicológica y la dependencia enfermiza de manera mucho más clara que Arriaga, donde trató de saltársela. Veamos esto. Pero, ¿y cuando salga? ¿Qué voy a hacer yo en su vida cuando salga? Ahora me necesita, soy el centro de su vida. ¿Y después? Va a ser como las niñitas que me dejaron y como mis nietos que pronto comenzarán a dejarme. Y como Álvaro que jamás no quiero que salga. Quiero que se quede para siempre en este patio. Cerca de esos muros sucios y esa escuadra de sombra. Sentado en nuestro banco cerca del surtidor, viéndome alejarme por el patio polvoriento y sintiendo esa angustia que yo calmaré. Solo yo, porque yo lo iré a visitar todos los miércoles de mi vida. Me gusta mucho este pasaje porque remarca no solamente la psicología de la abuela que encuentra su razón de ser en ayudar a este preso, pero solamente mientras lo puede dominar, mientras puede ser dueño de él cuando está encerrado. Y también me gusta porque logra resaltar la rutina que hay en nuestras vidas. Aquí nos habla de todos los miércoles de su vida. Y él también nos lo presenta justo con el título, es los domingos. En cómo los domingos con la familia son la rutina que crean hábito y nuestro relacionamiento con la familia. Y justamente los elementos que nos presenta esta obra, me parece que contra la obra de Arriaga muestra que los personajes son mucho más humanos, más creíbles. No necesariamente hace del preso, un ser hermoso, un Adonis, que además también es muy inteligente y erudito, sino que nos presenta la realidad de los presos, diciéndonos así. La miseria y la ignorancia son culpables de que este hombre ejemplar esté encerrado aquí, mientras por las calles caminan en libertad verdaderos crápulas. Y no solo eso, nos va a describir cómo se va haciendo esa relación más entrañable, sin necesidad de escenas grotescas. En cómo solo con las necesidades psicológicas se va creando esos patrones de amor, se va creando esa relación estrecha que obviamente el preso va a aprovechar. Empujando a esta abuela a que deje a su familia, a que ponga en escala de prioridades, lo ponga a él más allá que toda su familia. Algo que también quiere presentar a Riaga, pero que resulta tremendamente inverosímil, que resulta grotesco, poco creíble y mal desarrollado. Mientras que acá se ve de forma natural por las necesidades psicológicas del personaje. También quiero resaltar este pasaje precisamente que nos habla de la hipocresía que hay en la sociedad, porque a este muchacho todos los juez de la sociedad le van a hacer una maraña en su cabeza, como a los adolescentes. Dice así, esto seguiría siendo pecado peor que el otro, mucho peor, pero menos feo y humillante que el pecado solo. Un pecado terrible que vale la pena, mientras que el otro no porque da vergüenza. Y este, este pecado no da nada de vergüenza. Aquí refiriéndose a los pecados de la masturbación, que atacan a los adolescentes para evitar que lo hagan. Y en cambio se nos presenta este otro pecado en donde él se aprovecha de la señora del servicio, de la doméstica, al tener relaciones extramatrimoniales, que también es un pecado. Pero como vemos en la hipocresía de la sociedad y en el machismo de la sociedad latinoamericana, resulta mucho más tolerable aprovecharse de una mujer que darse satisfacción por sí solo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta obra y por qué no que comparemos si de pronto frente a la obra de Arriaga resulta esta mucho mejor desarrollada como yo lo pienso. Espero sus comentarios al respecto. Hasta una próxima oportunidad y gracias.